Es un proceso civil que tenía como objeto nulificar dos sanciones que nosotros entendíamos eran abiertamente ilegales y bueno, finalmente la sentencia nulificó, por estos argumentos, las dos sanciones que se habían impuesto a los médicos pediatras. Lo que debe suceder primero es la reincorporación inmediata de los pediatras al círculo médico. Nosotros estamos esperando la notificación formal del círculo médico a los pediatras para avisarles que se han habilitado los sistemas informáticos para que ellos puedan facturar a través de las obras sociales. El círculo médico ha desistido de su derecho recursivo, con lo cual esta sentencia ya ha quedado firme y consentida. Es decir, ya no hay más instancias de apelación. Eso es lo primero que debiera suceder. Nosotros estamos en comunicación con el doctor Vila, que se ha apoderado del círculo médico, para poder pautar una reunión para estos temas operativos, agilizarlos. En cuanto al daño económico, lo primero, el CIMOCH, el círculo médico, ha generado un daño muy grande a la comunidad de Esquel, privando a las familias de la comunidad de Esquel durante dos años de la posibilidad de ejercer este derecho de elegir el médico que atiende a sus chicos, a sus niñas, niños y adolescentes. Y en segundo lugar, sí ha generado un daño económico muy importante a cada uno de los pediatras sesanteados, porque les ha quitado la posibilidad de trabajar con obras sociales. Las obras sociales tienen pacientes que son sus afiliados, que son pacientes que no han podido atender los médicos pediatras. Y en este contexto, sí se está analizando la posibilidad de iniciar acciones individuales de daños de hiperjuicios contra el círculo médico. No está definido aún, lo estamos analizando. Hay alta... A ver, el daño existió económico. Y es una definición de cada pediatra, sí, correcto. Son acciones individuales. Todos los actos cumplidos desde la expulsión, ahora podemos decir ilegal, de los pediatras, hasta el día de hoy, que son reincorporados y, bueno, son nulos, porque se impidió participar a personas que debieron haber participado. Así que, bueno, también habrá que revisar elección de autoridades, si es que las hubo, y cualquier otro acto de importancia para la asociación que se haya cumplido. O sea, hoy estaríamos diciendo que no son legítimas las autoridades del círculo médico, hoy. No son legítimas desde un punto de vista conceptual, pero para que esto sea operativo, bueno, en tal caso tendremos que, primero, hacer la petición en el círculo médico, que se convoquen nuevas elecciones donde estas personas, arbitrariamente expulsadas, pudieron participar. Y si no tuviéramos una respuesta favorable, bueno, tendremos que nuevamente acudir al Poder Judicial. No es lo deseable, la voluntad de los médicos pediatras es que este fallo judicial sea un puntapié inicial para poder tener un diálogo entre profesionales y fluido, no razonable. Las eventuales acciones judiciales por diarios y perjuicios son dirigidas al círculo médico, porque quien sancionó y suspendió fue el círculo médico. En tal caso, internamente, tendrán que los asociados dirimir si hubo alguna responsabilidad personal en la manera y en las decisiones que tomó el círculo, pero las acciones son contra el círculo médico. Bueno, este fallo es un desagravio para la memoria de la doctora Carmen Quintana, porque esta sanción, ella falleció sancionada en el transcurso del proceso, y bueno, este fallo también vuelve a dejar limpia su foja profesional a una persona que era muy querida por la comunidad, con una trayectoria profesional intachable, así que bueno, también queríamos, y los pediatras me pidieron que así lo hiciera, destacar la figura de Carmen en este momento, en que bueno, hay un desagravio para todos ellos, pero especialmente para la doctora Quintana. Gracias. 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 Gracias.